El Distrito 3 y el Distrito 5 El que quiera sumarse a nuestro proyecto Efectivamente, Morena es un partido incluyente El compañero como usted Morena Se fue con una falsa ilusión De un partido que lo engañó Y ahora decide sumarse de nuevo a las filas del cambio A nosotros como nos beneficia Más bien beneficia la Cuarta Transformación Todo aquel ciudadano que quiera formar parte De la Cuarta Transformación es importante Nosotros estamos continuando con nuestros trabajos Efectivamente somos de distritos distintos Entonces, en lo personal En mi distrito La verdad es que vamos muy bien Toda la coalición, juntos haremos historia Por Quintana Roo, va muy bien Y al final La Cuarta Transformación suma a todos los mexicanos